Hoy quiero hablarles de una leyenda que de no ser por el destino estaré cumpliendo este día 78 años, considerado como uno de los mejores artemarcialistas del mundo. Bruce Lee dejó un legado no solo en sus películas, sino también en su técnica, filosofía y en el misterio en torno a su muerte. Nacido en el año del dragón, desde muy pequeño su vida estuvo ligada al espectáculo gracias al trabajo de su padre, quien era actor de películas cantonesas y comediante de ópera china. Su nombre nativo fue Lee Jung Fang, sin embargo, en el hospital donde nació en San Francisco, una enfermera decidió registrarlo como Bruce, ya que debía hacer el papeleo y su padre estaba de viaje. Con todo y estos dos nombres, su familia lo llamaba Shaifong o Pequeño Fénix, nombre femenino elegido por sus padres, ya que pensaban que de esta forma Bruce estaría alejado de los espíritus malignos que no querían hombres en la familia, pues el primer hijo varón murió siendo un niño. Una creencia nada descabellada si tomamos en cuenta la prematura muerte de Lee y años después la trágica partida de su hijo Brandon. Desde niño, su afición por las artes marciales se hizo presente, primero a través de las enseñanzas de su padre con el Tai Chi, luego con el estilo Wing Chun del maestro Iban, hasta llegar al Jet Kune Do, su propia técnica que perfeccionó con los años. Sin embargo, no todo eran artes marciales para Bruce, pues era un excelente bailarín, ganador del Hong Kong Cha Cha Championship en 1958, mismo año en el que también ganó un campeonato de boxeo. La rapidez de sus movimientos era envidiable y un dolor de cabeza para los camarógrafos, quienes tenían que filmar en 32 cuadros por segundo en lugar de 24 y reproducir lentamente las películas para que se pudieran apreciar todos sus movimientos. Y bueno, dentro de las cosas más increíbles y sus habilidades espectaculares estaba, por ejemplo, esto, lo de poder hacer lagartijas apoyándose solo con dos dedos, una de sus mayores proezas. También, utilizando una lija en uno de los extremos de sus famosos chacos, lograba encender cerillos que le lanzaban, en este momento le están lanzando los cerillos, y él, ahorita va a aparecer a cuadro, empieza a golpearlos y justamente así los encendía con una facilidad impresionante. Y tenemos, por supuesto, el famoso golpe de una pulgada, que consistía en tan solo esta distancia, lograr derribar a uno de sus oponentes, dejándole una marca y un profundo dolor durante varios días. Aquí podemos ver cómo con una sola pulgada, él impulsaba todo el cuerpo que salía prácticamente desde uno de los talones, hasta que el contrincante, miren, salía volando. Bruce Lee murió un 20 de julio de 1973 a los 32 años de edad, víctima de un edema cerebral, por un medicamento al que era alérgico. Al menos, ese fue el parte médico de su muerte, que sigue causando controversia y misterio, y de la cual tal vez hablemos en la próxima ocasión. Por lo pronto, vamos a Guadalajara con Francisco Osea. Imagen Noticias con Paco Osea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.